En vídeos anteriores he explicado que los compuestos aromáticos, a pesar de tener una estabilidad excepcional, son capaces de reaccionar con electrófilos si le damos un empujón a la reacción. Ese empujón significa la utilización de catalizadores que aumenten la electrofilia de los electrófilos. En el caso de la halogenación, la catálisis con un trialuro metálico se encargaba de aumentar la electrofilia del halógeno en un factor estimado de unas 7 veces. De esa forma, la nube pi del benzeno ya no era capaz de resistir el ataque electrófilo y daba lugar al clorobenzeno, eso sí, recuperándose con toda rapidez la aromaticidad en el producto final. En el caso de la nitración, el empujón lo daba el ácido sulfúrico, que siendo más ácido que el ácido nítrico, protonaba a este último y le robaba una molécula de agua, dando lugar al ión nitróneo de enorme electrofilia, que ya sí era capaz de reaccionar con el benzeno. En ambos casos, la halogenación y la nitración hemos creado enlaces carbono-héteroátomo. Con ser esto importante, ya sabes que los químicos somos maniáticos sobre la formación de enlaces carbono-carbono. ¿Se podrían crear enlaces carbono-carbono mediante sustitución electrófila aromática en compuestos aromáticos? Lo que necesitaríamos es un átomo de carbono con una deficiencia electrónica suficiente que le hiciera ser un electrófilo competente para reaccionar con, por ejemplo, el benzeno. ¿Conoces alguna especie con esas características? Correcto. Un carbocatión que posee una carga positiva formal sobre un carbono que, además, tiene el octete incompleto. Observa esta reacción. Si disolvemos una cierta cantidad de etileno en benzeno y adicionamos una pequeña cantidad de un ácido fuerte, como un aluro de hidrógeno o ácido sulfúrico, se obtiene etilbenzeno. ¿Cómo ha sido posible? Creo que si utilizas tus conocimientos de química orgánica, eres perfectamente capaz de sugerir un mecanismo para lo que ha ocurrido. El etileno es muy nucleófilo y reacciona con un protón del ácido para dar un carbocatión, que es captado inmediatamente por el benzeno, para dar un ion benzenonio, que por pérdida de un protón, da lugar al etilbenzeno. El protón desprendido del ion benzenonio vuelve a reaccionar con otra molécula de etileno y la reacción sigue su curso. Por ello, solo es necesario adicionar una cantidad catalítica de ácido para que la reacción comience. Ese es el empujón. Veamos otra reacción. Mezclamos una cierta cantidad de 1-cloropropano con benzeno y añadimos una pequeña cantidad de tricloruro de aluminio a la mezcla de reacción. Analizamos el producto que se forma, por resonancia magnética nuclear, por ejemplo, y vemos que hemos obtenido isopropilbenzeno. ¿Cómo ha ocurrido semejante cosa? El aluminio unido a 3-cloros con el octete incompleto es ávido por unirse a un cuarto, debilitando el enlace carbonocloro hasta el extremo de formar el carbocatión primario. Los carbocationes primarios ya sabes que son los más inestables de todos y evolucionan, si pueden, a secundario o terciario, mediante transposiciones muy rápidas. En este caso, sólo se puede estabilizar llegando a secundario por transposición de un hidrógeno. Todo este proceso que ocurre a nivel intramolecular es rapidísimo y para cuando quiere llegar a reaccionar, el benzeno con él ya es secundario. Por eso se obtiene el 2-fenilpropano o isopropilbenzeno y nada de 1-fenilpropano. Ese es el serio inconveniente de este tipo de alquilaciones de anillos aromáticos. Es imposible obtener derivados de cadenas lineales, ya que las inevitables y rapidísimas transposiciones dan lugar a compuestos con cadenas ramificadas. Mira este otro ejemplo. Mezclamos el ciclobutilmetanol con benzeno y agregamos una cantidad equimolecular con el alcohol de ácido de Lewis trifluoruro de boro. Analizamos el producto y vemos que es el ciclopentilbenzeno. De nuevo tus conocimientos de química orgánica te deberían permitir comprender lo que ha sucedido. El ácido de Lewis trifluoruro de boro ataca al alcohol que se comporta como una base, cediendo un par de electrones al boro, muy electrófilo debido a la electronegatividad de los átomos de flúor y a su octete incompleto. Eso debilita fuertemente el enlace carbono-oxígeno produciendo un carbocatión primario. La molécula remedia la enorme inestabilidad de este carbocatión mediante una transposición, pero no de hidrógeno, sino de carbono. De esta forma, el carbocatión primario pasa a ser secundario dentro de un anillo de cinco miembros, con una tensión muchísimo menor que la del anillo de ciclobutano inicial. Habiendo ocurrido todo esto de forma intramolecular y rapidísimamente, el benzeno se encuentra con el carbocatión ciclopentilo y reacciona con él. ¿Y si te empeñaras en obtener el ciclobutilmetilbenzeno? ¿Habría alguna forma? Ya hemos visto que la producción del carbocatión no nos lo permite, por la ocurrencia rápida e inevitable de las transposiciones. Pensemos en una estrategia diferente. Utilicemos el ácido ciclobutano carboxílico. Podemos tratarlo entonces con trifluoruro de boro, como hicimos con el alcohol, pero ahora el carbocatión es diferente porque ocurre sobre el carbono carbonílico. El oxígeno ayuda a estabilizar el carbocatión y evita las transposiciones, con lo que el benzeno reacciona con él, dando lugar a la cetona ciclobutilfenilmetanona. Dirás, pero este no es el producto que yo quería. Tienes toda la razón. Hay un carbonilo que debería ser un grupo CH2. Eso significa que deberemos reducir el grupo carbonilo a metileno, lo que no es difícil con, por ejemplo, un metal en medio ácido o con un compuesto denominado hidracina. Pero lo importante no es saber con qué reactivo hay que hacer la reducción del carbonilo, sino darse cuenta de que el cambio de estrategia, utilizando carbocationes derivados de grupos carbonilo, permite obtener estructuras libres de transposiciones, eso sí, añadiendo el paso de la reducción. ¿Cómo podrías entonces obtener el 1-fenilpropano evitando transposiciones? Muy fácil, ¿no? Pero te dejo que lo imagines tú. Acabas de aprender cómo formar enlaces carbono-carbono mediante sustitución electrófila aromática según los procesos denominados de alquilación y afilación de Friedel Krabs, en honor a los descubridores de estas reacciones. El número de estructuras que pueden obtenerse mediante estos métodos solo depende de tu imaginación. Espero que hayas aprendido que la estrategia en el planteamiento de las reacciones es un factor muy importante en química orgánica. Hasta pronto, adiós.